Este programa llega gracias al auspicio de los Studs, Paracas, Emilito, Los Genios, Guayacán, Old Town, Jet Set, Flaminio y el respaldo incondicional de Consorcio Persa y el restaurante Flor de Loto by Chihuahue. Bienvenidos a este su programa JCP Noticias, súper variado como siempre tuvimos un fin de semana lindísimo a nivel de clásicos de premios especiales y de acontecimientos en nuestro centro de esparcimiento. ¿Y con qué vamos a empezar? Recordando a esta gran yegua morena que justamente como son coincidencias se le hizo el clásico respectivo y a sus 19 años Morena dejó de existir en Estados Unidos. Pero el clásico tuvo un nombre, la vencedora Luna Nueva. Esta vez con un desarrollo bastante aparente para ella, estuvo Roy Melgarejo en su conducción perfecto, dicho sea de paso, la hija de Kung Fu Mambo del Studs, Doña Licha, preparado por Rafael Herrera, consigue su número 9, triunfo número 9 en 26 presentaciones. Muy bueno la Posada, que fue su escolta, que sigue creciendo en la distancia y aún mejor la Alexandrina, que ella maneja muy bien la pista de césped, pero esta vez en la arena lo hizo estupendo. Gocemos de este clásico, gocemos de un nuevo triunfo de esta corredorísima Luna Nueva. Así recorren los primeros 400 metros con Peruvian Cósmic en la punta. Los primeros 400 en 24 segundos, 27 centésimas. Apura el jinete de Posada por dentro, alcanza y domina. Posada quedó adelante en el segundo lugar, Alexandrina. Tercera pasando por fuera Luna Nueva, que pasa al segundo lugar, sigue apurando, alcanza y domina. Luna Nueva quedó en la punta. Segunda cuerpo y medio quedó Posada. Tercera, Alexandrina. Cuarta un cuerpo Peruvian Cósmic. Luego se vino ubicando por fuera Dolce Issa, Señora María Star, Sweet Baby Sweet. Los primeros 800 en 50 segundos, 68 centésimas. Luna Nueva es la que marcha en la delantera, cuerpo y medio. Segunda Posada. Tercera, Alexandrina. Cuarta por fuera, Peruvian Cósmic. Quinta en la baranda, Sweet Baby Sweet. A continuación, Señora María Star, Dolce Issa. Continúa de colera fogosa. Van llegando a los 800 finales. En la punta, Luna Nueva. Mantiene un cuerpo sobreposada. En el tercer lugar, Peruvian Cósmic. De la mano con Alexandrina. En la baranda, Sweet Baby Sweet. Más atrás, fogosa. Llegan así a los 500 finales. Luna Nueva en la punta, medio cuerpo. Segunda Posada. Recta final del Clásico Morena. Apareció Luna Nueva en la punta. En el segundo lugar, Posada. Un cuerpo. Tercera, Alexandrina. Cuarta, Sweet Baby Sweet. Quinta, Peruvian Cósmic. En los últimos 350. Luna Nueva en la punta. Luna Nueva, cuerpo y medio. Segunda, Posada. Tercera, Alexandrina. En los últimos 180 del Clásico Morena. Luna Nueva estira diferencias. Va sacando dos, tres cuerpos. En el segundo lugar, Posada. Van llegando a la meta. Primera, Luna Nueva. A cuatro cuerpos, Posada. Tercera, Alexandrina. Cuarta, Sweet Baby Sweet. Quinta, Señora María Star. Luego, Peruvian Cósmic. Fogosa. Y con el jinete desestribado de colera, Dolce Issa. Gana la octava del programa Clásico Morena. El número ocho, Luna Nueva. Con la monta del jinete, Roy Melgarejo. Tercera, Alexandrina. Cuarta, Sweet Baby Sweet. Quinta, Peruvian Cósmic. En los últimos 350. Luna Nueva en la punta. Luna Nueva, cuerpo y medio. Segunda, Posada. Tercera, Alexandrina. En los últimos 180 del Clásico Morena. Luna Nueva estira diferencias. Va sacando dos, tres cuerpos. En el segundo lugar, Posada. Van llegando a la meta. Primera, Luna Nueva. A cuatro cuerpos, Posada. Tercera, Alexandrina. Cuarta, Sweet Baby Sweet. Quinta, Señora María Star. Luego, Peruvian Cósmic. Fogosa. Y con el jinete desestribado de colera. En el segundo lugar, Posada. Van llegando a la meta. Primera, Luna Nueva. ¡Amen! ¡Amen! Com licencia. Inicia. Con licencia. Obviación. Primera, Luna Nueva. Sí. ¿Por qué está haciendo Leonard? Los Dobco Morales. ¿No se, por favor, amigos. En一起 por amigos. En otro lugar, por favor, amigos, ¡Hasta cubrirse! Por favor, amigos. Bienvenidos. ahora hablaremos del premio especial jorge y un vaso recordando este personaje de nuestra hípica alguien que hizo cosas trascendentales tuvo una agencia que traía yeguas madres traía padridos hacía mucho movimiento y sobre todo escribió muchísimo de nuestra hípica desde los años 1800 hasta los 1945 su hijo jorge júnior estuvo presente en el palco oficial hicimos una agradable entrevista pero vamos a ver el triunfo el triunfo de jackson el hijo de yasamán criado en el aras mirna conducido impecablemente por el maestro edwin talaverano la verdad que este jackson que ilusionó muchísimo sus inicios hoy en día creo que ha agarrado ya el ritmo respectivo para poder ser considerado en distancias de mayor recorrido y creo que sacó ya carne para poder participar en gustavo fraude hoy del que viene dentro de dos semanas bien jackson bien talaverano bien alfredo chami en la preparación el 1 2 3 del estudio patrios se hizo presente en esta competencia recordando a este gran personaje don jorge jún vaso este segmento llega gracias al nuevo stud los genios apostando por la hípica del perú y también a los tradicionales y emblemáticos colores del stud emilito se da la partida de la quinta del programa premio doctor jorge jún vaso va saliendo a tomar la punta jackson en el segundo lugar espartaco tercera flor de canela cuarto mayweather van llegando a los 700 finales con jackson en punta cuerpo y medio segundo espartaco tercero flor de canela cuarto abierto mayweather luego quincena con bigut a continuación han dejado a damaster se van acercando ya a la recta final de la quinta del programa apareció jackson en la punta segundo espartaco tercera bigut cuarta quincena luego mayweather en los últimos 300 jackson marchó en punta avanza por fuera cuincena en los últimos 200 es jackson el que marcha en la punta sacado tres cuerpos y medio de ventaja en el segundo lugar cuincena jackson adelante cuatro cuerpos el segundo lugar para cuincena van llegando a la meta tercera bigut luego remata espartaco da master mayweather de colera flor de canela gana la quinta del programa el premio doctor jorge y un vaso de punta a punta el número cuatro jackson con la monta del jinete edwin talaverano y 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 Se acaba de disfrutar del clásico Jorge y un vaso, una linda foto que se están tomando aquí con el señor Miguel Román, también todo en institución dentro de la hípica en representación del Stupatrix, que ganó una linda carrera de caballos de acto. Y tenemos las palabras correspondientes de Jorge, Jorge, ¿cómo estás? Qué lindo homenaje que le han hecho tu padre, una persona tan involucrada con la hípica que nos ha dejado un legado hermoso a través del tiempo. Sí, hoy día muchas gracias, Jorge. Hoy día queremos revivir un poco el espíritu hípico que siempre está presente en las carreras de caballos para que seamos cada día un poquito más. ¿Cuánta hípica ha dejado tu padre? ¿Cuánto impulsó a través de la ciencia Custo Albuano, a través de todos tus escritos? La verdad, todo un personaje en la hípica nacional. Justamente hoy día me he traído otro hípico, una revista de regalo que tiene desde 1943, que era escrita por mi papá. Así es. La revista Tour Peruana. Tour Peruana, así es, que está la historia de todo alrededor. Él era Augusto Vázquez Pequeño. Adolfo Vázquez Pequeño, Adolfo José Vázquez Pequeño. Y él escribieron la historia del Tour Nacional, de 1864 a 1945. Ya después han continuado, pues, por todo el Calderón, Cobalca. Exacto. Y otros, entre ellos, Juan José, que hizo una nota muy bonita sobre la historia de mi papá. Muy bien. Así que hay que seguir, y tanto como así, la camarita viajera de José. Que entrega más gente a la hípica. Me parece muy bien. Caballos, hay falta que venga un poco más de personas a disfrutar. De una pasión, esta es una afición, que es una pasión. Que compartimos desde jóvenes. Nosotros nos conocemos como el lobo, ¿no? Como el lobo. Así es, José. Espino. Un gustazo tenerte por acá nuevamente. Saludos para todos. Vengan al hipódromo. Venga. No es lo mismo por televisión, hay que venir. Hay que venir. Es otra cosa. Perfecto. Muchas gracias, José, por tu palabra. Listo de la homenaje para nosotros. Feliciones para todos. Adiós. Ahora hablaremos del clásico Oscar Berkemeyer Pasos, Grupo 3. La triunfadora, Matilde. Llevada impecablemente por José Reyes, pegadita a su aranda siempre, esperando el momento indicado. Se hizo presente en la recta final y superó a una prime que por un momento parecía que se iba a traer la carrera, aunque ligeramente acelerada por Miguel Vilcarima en la recta del frente. Para nosotros mucho exigiste, Miguel. Así como hablamos maravillas cuando haces las cosas bien, ahora podemos decirte que para nosotros exigiste demasiado la recta del frente a Prime y la dejaste sin el ritmo final. Pero qué buena yegua que es esta hija de Luis Tenant. Hasta el final estuvo presente por adentro Matilde, por afuera Tormentina que cada día sigue creciendo más. La pequeña Budica se hizo de un gran tercer lugar con ligeros contratiempos en el recorrido. Y la que salta a un primer plano es Holiday, la del Cuec, que a pesar de tener hemorragia nasal, estuvo en la definición. Estas yeguas ya han marcado su sitio. Matilde, Tormentina, Prime y ahora Holiday y lógicamente la pequeña y maravillosa Budica siempre estarán presentes en estos clásicos tan importantes. Disfrutemos de esta carrera porque la verdad vale la pena admirarla y esta definición es espectacular. Este segmento llega gracias al prestigioso Stutt Paracas y el poderoso Stutt Jet Set. Se da la partida de la octava del programa, el clásico Oscar Berkemeyer Pasos. Va saliendo por el centro Charon Adel en busca de la punta. En el segundo lugar se va ubicando por el lado de adentro Holiday. En el tercer puesto Fulana, cuarta Prime. Quinta abierta Silvi, sexta en la baranda Salcantay. Luego se viene ubicando Perla Mora. A continuación Princesa Maya, Matilde. Más atrás Budica. Enseguida lo viene haciendo por el lado de afuera Ladona. Los primeros 400 metros en 23 segundos, 63 centésimas. En la punta continúa Charon Adel. Lleva dos cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Holiday. En el tercer puesto lo viene haciendo Fulana. Cuarta mejorando por fuera Prime. A su costado lo viene haciendo Silvi. Más atrás han dejado a Salcantay. Enseguida Princesa Rafa. Más atrás Matilde. Princesa Maya. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros con Charon Adel en la punta. Charon Adel un cuerpo de ventaja. Prime ha pasado al segundo lugar. Tercer en la baranda Holiday. Cuarta Silvi. Quinta pegadita a los palos Salcantay. A su costado Fulana. Más atrás Matilde. Princesa Rafa. Enseguida lo hace Tormentita. Después lo viene haciendo Perla Mora. Van llegando así a la altura de los últimos 600. Prime por el lado de afuera va alcanzando y va dominando. Segunda Charon Adel. Tercera Holiday. Cuarta Silvi por fuera. Luego Tormentina, Salcantay, Matilde. Recta final de los Carver-Kemeyer pasos. Apareció Prime en la punta. Prime cuerpo y medio de ventaja. Se cuela por dentro Matilde. Avanza abierta Tormentina, Holiday y Salcantay. En los últimos 250. Prime en la punta. Prime medio cuerpo de ventaja. Segunda Matilde por dentro que sigue bajando. En los últimos 50 por fuera Tormentina. Matilde por dentro. Matilde alcanzó, dominó y llegaron. Matilde a Tormentina. Tercera Budica. Cuarta Prime. Luego Holiday. A continuación Silvi, Salcantay, Lunática, Fulana, Modesta. Más atrás remata Ladona. Gana el clásico Oscar-Kemeyer pasos. Grupo 3. El número 7 Matilde. Con la monta del jinete José Reyes. Recta final del Oscar-Kemeyer pasos. Apareció Prime en la punta. Prime cuerpo y medio de ventaja. Se cuela por dentro Matilde. Avanza abierta Tormentina, Holiday y Salcantay. En los últimos 250. Prime en la punta. Prime medio cuerpo de ventaja. Segunda Matilde por dentro que sigue bajando. En los últimos 50 por fuera Tormentina. Matilde por dentro. Matilde alcanzó, dominó y llegaron. Matilde a Tormentina. Tercera Budica. Cuarta Prime. Matilde a Tormentina. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Taja, avanza abierta, Yencala. En los últimos 100, Princesa Daniela por dentro. Y Yencala que sigue bajando por el lado de afuera. Yencala alcanzó, dominó y pasó de largo. Yencala, primero y llegaron. Segunda, Lavadeza. Tercera, Princesa Daniela. Luego, Conchita Sintrón, Celes, Bella Genio y Esclotillés. A continuación, Punta Corazón. Más atrás, Luchan. Enseguida, Katsuki, Kai, a Symphony. Y recién va a llegar a la meta, Iris Luz. Gana el clásico Enrique Ayulo Pardo, Grupo 1. El número 3, Yencala. Con la monta del jinete, Carlos Javier Herrera. Princesa Daniela en la punta. Princesa Daniela, cuerpo y medio de ventaja. De atrás, avanza Lavadeza abierta. Tercera, Bella Genio con Conchita Sintrón. En los últimos 250. Es Princesa Daniela la que marcha en punta. Princesa Daniela lleva cuerpo y medio de ventaja. Avanza abierta, Yencala. En los últimos 100. Princesa Daniela por dentro. Y Yencala que sigue bajando por el lado de afuera. Yencala alcanzó, dominó y pasó de largo. Yencala, primero llegaron. Segunda Lavadeza. Que buen triunfo. Gracias. Bueno, una monta inesperada, ¿no? Me la dieron en la mañana. Bueno, gracias a Dios no desaproveché la oportunidad. Y la lleva mostró que tiene una atropellada fulminante. Te inquietaste al frente porque venías muy atrás, capaz. O parecía, por lo menos. Bueno, sí, es que salió un rápido también. Y la lleva fue a su tren, la fui armando de a pocos. Sí, venía un poco indecisa por la tierra, por eso traté de sacarlo un poco al frente. Y después busqué los palos en los 900 y me encontré con la diáxica que se venía muriendo. Y el de San Pablo, creo que me dejaron hecho un pan con pescado, pero la lleva pudo pasar bien. Y al final destrozó todo, ¿no? ¿En qué momento dijiste si llegó? Entrando derecho. Entrando derecho dije ahí, sí. La lleva tiene un... Me demostró... Bueno, me estaba demostrando que tiene una buena atropellada y lo demostró. Pregunta, Yéncala, ¿de dónde viene ese nombre? Había dos grandes haciendas de toros bravos en el departamento de La Vallequil. La Viña y Yéncala. Ok. De ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Digna hija de La Colosa. Digna hija de La Colosa. Que sigan los éxitos. Camilo, ¿cómo estás? Esta yegua sorprendió mucho en selectos con una atropellada fulminante y yo diría hizo algo muy similar. Sí. Qué barro, qué manera de armar. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, uno se acordaba mucho de la mamá, ¿no? De La Colosa. La verdad, cuando yo la recibí, era una yegua que tenía un poquito de problemas de peso. Cambiamos algunas cositas y le cayó muy bien. Hemos podido ya ganar dos clásicos con ella. Muy contento. La anterior, creo que tuviste un poquito de contatiempos en el entrenamiento. No, no, más que todo, creo que la carrera no se le presentó, ¿no? Ella necesita que haya un poquito de pleito. Es una yegua aprovechadora del desarrollo. Y la carrera anterior fue una carrera un poco lenta, definieron las ligeras, entonces no estuvo para ella, ¿no? En dos curvas la cosa iba a ser un poquito diferente. Y mira cómo remató, porque ella entra atrás y se comió la cara. Sí, 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 venía atrás, venía muy atrás, pero bueno, al final ese paso parejo que tiene la hace ganadora. Qué lindo triunfo, te felicito, qué lindo año, Camilo. ¡Gracias! 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 Este segmento llega gracias al Stutt Flaminio en recuerdo del gran crack. Y el famoso consorcio persa. Ahora nos vamos a la parte internacional. Vamos a destacar sobre todo lo acontecido este fin de semana, el arco del triunfo. La carrera de los 5 millones de euros. Para mí la más importante de Europa, dicha suya de paso, el arco del triunfo. Un selecto grupo de participantes que ustedes van a ver cómo fue la presentación previa de estos ejemplares, nombre y ginetes. La carrera de los 5 millones de euros. Ahora tenemos también la otra parte, otro reel muy bonito, la previa de la competencia y cómo vive intensamente la gente allegada a este crack. El super crack llamado Ace Impact 6 de 6, ojo, 6 de 6. El invicto hijo de Kranzmann por Frankl. Frankl, padre de Kranzmann, ha demostrado que tiene un poder impresionante de definición. Cómo se vive la previa, cómo se vive la victoria, cómo el jinete Christian de Muro conoce perfectamente a su castaño y qué lindo es el ambiente que se vive en el hipólogo de Longchamps. Disfruten de la competencia, disfruten de las tomas, disfruten de esa cancha, disfruten de lo que es un gran clásico internacional. El arco del triunfo y un caballazo. Su nombre es Ace Impact. O� diaper council de la competencia, disfruten de la competencia, disfruten de los pequeños y el que es el que sebstan en el grupo del Instituto Nacional. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!